¡Ay! 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 ¡Ay, Canelo! ¡Ay! 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 ¡Vaya! ¿Qué hija? Mira, hoy sí vamos a salir de aquí negros, morenitos. Ey, ¿sabés por qué está bien pachito? Antes estaba bien negros. Hoy sí vamos a salir con una piel extraordinaria. Ey, pero usted lo mismo genera. ¡Este genera! ¡Este genera! ¡Extraordinariamente negra! ¿A mí sí me nota más? Un poquito. ¿A mí sí, mire? Ajá. ¡A mí sí! ¡Me eche, mi rey! ¡Vaya! Lo bonito de esta playa... Es que cansa la oreja, ¿no? Es. No, lo bonito de esta playa es que se queda esa agua acumulada. Es que aquí lo viene casi puente. ¿A dónde? Aquí. No. Porque queda muy lejos. Quedan muy retirados. Son huevos igual que nosotros. No quieren caminar. Para este palo va a ser nuestro refugio. Vamos. Como somos guerreros, tomas este palito va a ser nuestro refugio. Ajá. Pues sí, entonces... Pues sí. Mira este huevo de bombo. ¿Quién yo? No. Chimirrín. Siéntanse por ahí, acomódense dicho. Entonces... Para venir aquí... Se necesita sagalla. ¿Por qué? Pierna guapa igual que los míos para caminar. Sagalla. Ah, piernitas de lechuza. Todas pequeñitas, todas piernitas. Y piernitas de pollo. Vaya, miren. Ajá. Hemos venido aquí. ¿Por qué? ¿Por qué hemos venido aquí? No sé. Porque venimos a bañarnos. A ver a la niña Enma. A disfrutar. Ah, eso veníamos. Y a ver a la niña Enma. Veníamos a ver a la niña Enma. Enma, se dice Enma. Vaya, sí. Enma. Veníamos a visitar a la niña Enma. Porque ella quería, quería vernos, porque dije que anda en las últimas, dice. Venga en las últimas. Venga a verme, antes que me venga a ver solo en la tabú, me decía a mí. Vaya, pues ni a Enma. Pero yo sabía que ella me decía eso porque quería que le ayudara, una ayudita. Ajá. Pero ya que estamos aquí en esta playa, pues, nos venimos a echar un baño bien rico. Ajá. Ajá. Entonces, eh, pegarlos un bañito en esta playa, que aún hay mucha gente. Sí. Aquí en El Salvador, mucha gente que no la conoce. Porque usted, Diego, ¿conecí esta playa? No. Jamás. No. ¿Usted, Chale? Yo menos. ¿Nunca conocí esta playa? ¿Y conocí esta arena? Tampoco. Y, Melissa, ¿usted conocía esta arena? ¿Esta playa? ¿Alguna vez había venido? Sí. Un año, vinimos la última vez. No, pero yo había venido. Chimirín, ¿usted alguna vez había venido a esta playa? Sí, solo con vos he estado viviendo. ¿Cuáque? Entonces, si no es por mí, no hubiera conocido esta playa. No. ¿Usted es, Cuáque? Yo la conocía. ¿Y por parte de quién? No me recuerdo. Del papá de Joel. Por vos y... Creo que el papá de Joel, no sé. Ajá. Antes que el papá de Joel lo caía, va. Pero ni existía vos. Es que cuando Joel viene de Estados Unidos, siempre veníamos a esta playa. Ajá. Ajá, veníamos con toda la familia. Toda la familia. Pero es que como a mí me tocaba ir a la escuela. Antes venían gallinas aquí, muchachos. Ya no. ¿Eh? Gallinas ya no se pueden venir a hacer aquí. No. Antes aquí estaba el chalet, babá. Compramos comida la primera vez. Claro. Bueno, entonces... Venimos. ¿Venimos? ¿Por qué? ¿Lo queremos bañar o no lo vamos a bañar? Venimos. ¿Te querés bañar? Sí. ¿Vos? Sí. ¿Vas? Si. ¡Váñémoslo después! Vamos a ver quien aguanta la arena heladita. ¿Dónde metemos las cosas? Allí en el bolsón, be. De la melisa. Y metan las llaves de eso. Y metan... Y bolsón también metan ahí. Ahí estamos vamos a ver quién aguanta la... Ahorita, vamos a ver quien aguanta la... Ahorita vamos a ver quien aguanta el agua heladita. Que tira hasta hielo. ¿La agua, la arena quiero así? Esta es la arena que tiras cayendo. ¿Te he dicho que ríos? ¿Vos has venido más bruto de lo normal? A mí me dio inteligencia y a él bruto. Pero no le ayudó para nada. Es que está mega gaseosa, apenas 5 de la mañana. Vamos a meterlo, pues. Arena más helada, esta. ¿Llevas un hermer? ¿Quieres lo metí? Sí. No está caliente. ¿Ah? No está caliente. Está rica. Mira a estos muchachos, ¿cómo van jugando? Mira. Ey, bien le responde, mira. Fácil ese juego. Bien le responde, mira. Yo nunca le he jugado. ¿Cómo que se llama ese juego? Ese es. ¿Los tenis? Ah, tenis es. Raqueta se llama. Sí. ¿Tenis es? Tenis, hija, profesional. Es raqueta. Vale, la nueve ya. Ve, como dos puntos llevan. Dame. Fácil ese juego. Está fácil, seguramente es cansado. Sí. Tienes que seguir a Chibola. Y si la pierde, él pierde un punto. Mira. Sí. Qué bonito. Sí. Va. Yo pude aquí bajar. A los bonitos todos quienes. Vamos a traer. Vamos a traer. La careta. La careta. Uh, qué fresca está el agua. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Qué caliente, camarada. Qué caliente. Está caliente ya. A esta sí le gusta el agua a los bichos. Mira, Chimirrin. No te la quité Chimirrin porque te vas a negrear más de lo que son. Chimirrin. Ay, déjalo, bobo. Ay, qué rica. Y solo en esta piscina dijo Chimirrin. Ay, ay. ¿Qué tal la piscina que dijo Chimirrin? ¿Qué tal la piscina que dijo Chimirrin? No, antes estaba marcado. Chimirrin, ¿para qué? ¿Aquí te quería venir a bañar boba? Sí. Dijo que había una piscina que tenía como 15 metros de onda. Sí, decía. Qué puya. No, si nos vamos a dar un lujo del baño. Es cierto cuando está arriba todas esas piedras. Es que ahorita está bajando la marea. Mira, es verdad. Cuando está algo subiendo. Como que está vaciando ahorita. Pero está bonito para venir con la familia. Está bonito. Yo quería echar la careta, pero de repente. Ahorita sí porque. ¿Quién? Chimirrin. La última vez que yo vine con Juelito. Chimirrin, pero no hay bichos. No, Chimirrin anda viendo la bichos. ¿Qué pasa qué? Un cazador. ¿Alecí que te gustan las mujeres? Te gustan las mujeres. ¿Te gusta las mujeres? Que no, dice mi bebé. No. Un cazador es mera el bicho. ¿Vos te gustan las mujeres? Claro. No, pero le gusta. No, pero están muy niños. ¿Para qué andan pensando en eso? ¿Melisa o Melisa? No, yo no. Es que dejes casarse. ¿Qué te piensas? Así estoy bien. No, los sugar busca. Viejito. Viejito de inventadura. De todo. A la Melisa le gustan viejitos de inventadura. ¡Qué rico! No, que ya casi se vayan a morir para que me dejen la herencia. Ay, hielo. Ahí está, bicha. Ey, pues sí. Va, que está bonita la playa, sí. Para venir con la familia. Ey, esta agua está más rica, Karen. Luego, Karen, ¿quién llamarle un toque? Yo digo que esta playa está bonita para venir con la familia a hacer una su comida, o una su sándwich, o una su carne asada, y pasarla bien, porque la verdad que no es muy transitada por la gente, por lo mismo, nadie la conoce casi. Esta abuelita también trae a los niños, porque es bien pachito. Sí, para que no se abogen. Para los niños, para que no se abogen. Ajá, porque si ustedes ven esta agua que está acumulada aquí, o sea, el nivel del agua llega hasta allá, ven. Pero cuando es en marea alta, ahorita que es marea baja, no, 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 no llena mucho. No, 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 no llena mucho. Es que a mí me está diciendo, nano, ¿qué pasó? Yo el toque que le diera fue que suba el agua. ¿Para qué? Para que esté hondo. Y allá, pues el mar, pues, el mar me aboga. ¿Por qué ahí no puedes no arbo? Bien, pero en el mar no. Tenga en cuenta también para la gente que quiera venir a bañarse aquí a estas playas. Que me inviten, yo las traigo. Ah, yo también. ¿Por las traes, pues? Sí. ¿Qué tour le darías a Bochimere? El lomo, las traes. Ay, yo me las llevaré ahí, las voy a perder allá, aquella vista, voy a ver lo bonito. Pobrecita la gente. Ay, en las sombritas. Mirá, me las traes, se va a venir entonces y las llevas. Ay, yo me la hice. Ay, yo me la hice. Sí, ¿la me la traes? El Chele, díte. Ah. Si él me pidió el número del Chele. Ah. Ay, Chele. Chele. No, así tenía el número de un tal Milton. Ah. Si él le dio el número, pues yo lo bloqueé. Yo te lo. Chele, ¿no han jugado ustedes? Sí, mi Chele, son malas. Ay, y Milton le compró el teléfono. Son muy niños, ¿para qué andan jugando con eso, bicho? Se van a quemar. Eso, eso no lo sabíamos. Ah, Chele. Ah, cuaqui, mirá, cuaqui el Chele. Chele, Chele. Vamos a ver, aquí se reprende este demonio. Ah, Chele. Ve, qué puña, cuaqui. Y allá, qué ven mis oídos. Qué ven mis oídos. Ahí, Chele. Qué ven mis orejas. Qué ven mis orejas. Está bonita. Qué ven mis orejas. Vaya, entonces, seguimos disfrutando aquí nosotros, bañándonos en estas ricas aguas. Disfrutemos. Ay, Melisa, qué roja está en la cara. Ya, hija. Sí, qué chale, agüita. Es por eso me volteé. Es por el sol. Pero qué rojo, vos sos alérgica al sol. No, es que está fresita así. Y no rápido me hago negra, pues mira. Yo también, mira. Con razón decías que la velita no se pasa. Yo igual, pero yo, donde me hago, se me ponen rojos estos. Ajá. Y yo no puedo ver bien. Y vos co aquí. Vos también. Vaya, entonces seguimos aquí bañándonos y regresamos más adelante. Más adelante. Pero ya con la niña Enma, ya, ya. Sí, ya, ya, ya. Y si no, pues desde la casa. Si no encontramos ni ahí, ya desde la casa. Pero si no, pues aquí vamos a seguir disfrutando de esta rica y deliciosa playa. Playa, playa. Hermosa. Ya que hoy hemos tenido un día muy, muy rápido. Hemos andado disfrutando en varios lugares, pues. Sí. Imagínense, fuimos a bañar los aguas heladas y ahorita calientes. Qué raro, nos va a dar una gripe, pero no importa. Y después vamos a ir a abusar con los tíos de la noche. No, es lo que es. Ay, mire este va. Ay, estos bichos olor en la calle y quieren andar. No, 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 te voy a decir algo. Los podemos ir por donde sea, pero menos para la casa. Sí, don Nano. Ay, sí, don Nano, es verdad. Vaya, mi papá Miguel dice que vamos a trabajar, dice. Ah, vamos, pues. Vamos, vamos. Eso no es para la casa. Pues vamos, pues. Ajá. Yo digo que hasta la joven fue al final. Yo estoy con la guisalco. La guisalco olor en la calle y quieren andar. Ustedes lo han dicho. Mira, un cangrejo bebé. Un cangrejo bebé. Puch, un cangrejo bebé. Aquí me estaba mordiendo. Un cangrejo bebé. Ajá. A ver qué se hizo. Ajá. Mira Chele, que la melisa te lo está quitando. Ah, Chele. Chele, te gusta la melisa. No, pero como amiga. No, le gusta, pero como amiga. Ajá. Chele, no, en serio. No, en serio. No, es que pues ni chela. Mira bebé. Así en serio. No, ahorita no es, pues. Nada, con la guisalco no, nada, son amigos. Amigos. Ajá, va guisalco. Ajá, va guisalco. Ajá, en ningún momento te gusta a vos el Chele, va. Bien. No, no, no. No, no. No, no. Tampoco. Va, que no va. No, no, no. Va, Chele, así en serio. Usted ya tiene 15 años. Ya casi los 15. Ajá, los 15. Vaya, así como hombre, no le gusta la melisa. Ajá. Mirá la carita la melisa. Mira. Mariosa se pone. Es que es un chico amor. Chele, si la melisa le dijera, hey, Chele, qué onda pues. Vamos a la montaña un rato. No, me voy. Es que es normal, ales vos, Chele. Este chimerín no habla normal. No, por sí, mamá. Es que es enfermito. Un niño de 11 años, todas las perversidades que sabe, va. Vamos a la montaña un rato. ¿A qué? Tapiscar, hacer frijol. El Chele, el papá, que embró frijol. Ah, bueno. Vaya. Pues sí, Chele. Vaya. Mire, si la melisa le dijera, hey, Chele, mire, usted sí es guapo. Y la verdad que. Yo quiera como novia. No, yo quisiera, no sé, intentarlo como usted. ¿Usted la aceptara? Le diera paso ahí. Sí, era la oportunidad. ¿Y por qué no? ¡Ah! ¿Qué más? ¿Qué más opinas? El Cuaki. ¿Qué pasó, Cuaki? Nada. Mira, Roger está poniendo el Cuaki. ¿Qué opinas? Eso, hermano. ¿Qué opinas de eso que dijo Alexis? Pues a mí me vale y me viene. ¡Ah! Pero te dejo el camino libre, Cuaki, porque yo no soy de Saltacuna. ¡Ah! ¡Ahí, Chelito! Mira, él es solo mi amigo. ¡Ay! Pero no hay acá y me da duro, güey. ¡Vámonos duro, pues, por Chelito! ¡Ah! ¡Vaya, Melisa! Yo no... ¡Pelante, bud! ¡Eh, Chelito! Saltacuna, le dijeron, mire, un bebécito, le dijeron. No, no soy de Saltacuna. ¡Sí! No, no, fíjate que la Melisa puede decir eso, pero Chelito, en la escuela, ¿qué bicho? ¡No lo quiero! ¡Sí! La más bonita en la escuela, abro a la sabidita, las andas. Una bicha le quería despedir que si quería ser novia, y él nos quiso. Sí, ya estaba un hombre, ya le he visto el bigote, mira. ¡Ah, sí! ¡Tres felices! ¿Será que ya agarra cosas de hombre? Me quito yo, güey. ¿Ah? ¿Ya agarra cosas de hombre, pues? Ya agarra las cosas de hombre, las cosas de hombre, quiero decir. Ah, sí. ¡Vaya, pues, está bueno! Chelito, ni modo, te batió la Melisa. Está bueno. ¡Ah, para la próxima! Saltacuna. Saltacuna le dijeron. ¡Salud, niños! ¡Regresamos en el siguiente video! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!